Paraíso 1600 es un material de ciclo largo, ni era por ahí, veníamos trabajando con más materiales de ciclo corto. 1600 CL Plus es un material con tecnología CL Plus de tolerancia herbicida, de ciclo largo, y lo bueno es que se adapta a todas las regiones girasoleras del país, tanto en el sur como en el oeste y en el norte. En el norte los ciclos largos tienen mejor adaptación que los ciclos cortos. Es un material que responde muy bien, sigue muy bien el índice ambiental, y aporta a los materiales que veníamos trabajando una mejora en materia grasa. Ustedes saben que girasol, además del rendimiento en grano, tiene una parte que se bonifica en aceite, bueno, 1600 da un salto de unos 3-4 puntos a los materiales que veníamos trabajando. Otro de los puntos importantes que Niera siempre trabajó y se destacó, fue en la tolerancia, en la resistencia y tolerancia a enfermedades. Siempre fue un factor clave a la hora de seleccionar y avanzar materiales, sobre todo tolerancia a Fomopsis en el oeste, a Esclerotinia en el sur, y resistencia genética a Downy Mildio. Hoy por hoy los materiales nuevos tienen la tolerancia completa a las razas problemáticas de Downy Mildio. Este es nuestro lanzamiento para la campaña, es 106, es un material que está en registro, pero se va a lanzar comercialmente en la campaña 19-20, que es un material alto oleico con tecnología CL y de ciclo intermedio largo. Nosotros veníamos con ciclos, como les comentaba, un poco más cortos. Hoy con 106, con el ciclo de 106 lo que nos permite es una adaptación. Si bien la zona óptima de recomendación por características climáticas es del sur, hoy por ciclo puede ir muy bien adaptado para la región norte. Se suma además, sí, pega un salto en lo que veníamos viendo en potencial en grano, y es para destacar que es un oleico seguro. Hoy están un poco más firmes las reglas de comercialización, y un material que no llega a ese 80% de oleico no puede entrar al mercado oleico. El caso de este material es que nunca baja del 80% de oleico, entonces es un oleico seguro, y eso nos asegura la comercialización, sobre todo estos años que se viene pagando muy bien la prima por oleico. Otro de los puntos fuertes también es resistencia genética a enfermedades. Como les digo, los lanzamientos o los últimos materiales, 106 y 1600, son materiales que vienen con la mejor tecnología de resistencia a mildew, a las razas que actualmente están vigentes y causan problemas. Y otro de los puntos que se destaca de este material es el muy buen comportamiento a huelco, que es uno de los puntos críticos a la hora de pensar en el cultivo de girasol.